Más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el 10 de rojo Me quiero un poco más, mi pobre corazón, lo harás de perder a tu pierdo Me quiero un poco más, mi única opción, lo tengo más tranquilo que el amor Mi gato que viví, ya no me hace bien, se me hace feliz en el año, soy Me gusta vivir bien, seguro que la crezca, con vueltas, ya tengo el culo de valor Conmigo sobre amor, conmigo sobre amor, conmigo sobre amor, conmigo que a mí ya se atendió Más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el 10 de rojo Me quiero un poco más